En los cinco primeros meses del presente ejercicio han nacido más empresas que en el mismo periodo del año pasado, pero además la cifra también mejora la constitución de sociedades que se produjeron de enero a mayo de 2013. La tasa con respecto al año 2014 representa un 14% de crecimiento, aunque es menor en relación al 2013, que se quedó en un 6,5%. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, desde enero han entrado en servicio 203 sociedades mercantiles en Ourense, mientras que en el mismo periodo de 2014 la cifra se había quedado en 181. La tipología de empresa que se crea en Ourense, al igual que en el resto de Galicia, que suele ser pequeña, en muchas ocasiones como salida de autoempleo, un perfil de emprendedor o empresario que ha iniciado una actividad empresarial empujado por la crisis. No hay que olvidar que en la provincia están activos en estos momentos casi 26.000 autónomos, entre los que están ya no solo los titulares de empresas, sino también profesionales liberales, lo que representa un 25% del total de todos los afiliados a la seguridad social. A medida que ha empezado el año se ha ido afianzando el nacimiento de nuevas sociedades. En enero 28 empresas, en febrero 32, en marzo 56, en abril 45 y en mayo 42. El 30% son empresas de comercio, el 12% de construcción y el 9,6% de hostelería.